Dos noticias, primero esta de Infolibre que me parece increíble El PP oculta el nombre de las energéticas y eléctricas que asesoran sus propuestas Frente a la crisis de precios, que es un tema que está dando Infolibre continuamente Que es que Feijóo no quiere decir quiénes son sus asesores O sea, lo tiene como... se acoge al derecho de anonimato Y es como, pero... ¿Quién es tu asesor? ¿Quién es tu asesor, Tim? ¿Quién es tu asesor? ¿Por qué no lo quieres decir? Es como súper turbio todo, ¿no? Y súper secreto Y nadie entiende por qué está haciendo eso Entonces dicen, Feijóo apela al deseo de anonimato Para negarse a hacer pública la identidad de los expertos Que colaboran con su partido, pese a que se comprometió a revelar los nombres ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién serán los asesores? Estáis diciendo por aquí... A ver... Oscar, a mí me gustaría que donde se ha metido Alberto Rodríguez Que hace tiempo que no lo veo en Twitch También puede ser una entrevista que nunca le hemos tenido Entonces, cuenta Infolibre Lo cuenta Fernando Varela en Infolibre Dice... Económicas y fiscales sin logos del partido Redactadas con criterios técnicos y alejadas de cualquier ideología Con el único propósito de servir a los españoles Y confeccionadas con la ayuda de expertos y agentes sociales Ese es el barniz con el que el Partido Popular presenta sus iniciativas Desde que Alberto Núñez Feijóo se hizo con las riendas de su organización Hacia ahora seis meses El PP, sin embargo, no facilita información acerca de qué personas y qué empresas Han asesorado sus propuestas Ni en torno a qué parte de las iniciativas del partido han sido asumidas Por los de Núñez Feijóo a petición de los ciudadanos y organizaciones ajenas a Génova Y eso que el líder del PP aseguró hace dos semanas en una entrevista concedida al programa de televisión El objetivo, no tener nada que ocultar y estar dispuesto a facilitar esa información Igual que, por cierto, se está acogiendo a su derecho de estar en la Ciudad de Galicia Para no decir cuánto cobra y de dónde cobra Otra cosa como súper turbia ¿Qué está haciendo? Está diciendo por aquí Uno de sus asesores quizás sea el que nos llamó tontos por pagar la luz Pues puede ser También es verdad que la mujer de Feijóo, si no recuerdo mal, es un alto cargo de Inditex No sé si vendrán por ahí los tiros Oye, Bluchi Bluchi Si no quieres salir, no puedes dar guerra No, no, no arañes las alfombras No arañes las cosas Me mira con cara de ¿Por qué no puedo arañar todo y romperlo todo? Quiero hacerlo No dijo cuándo Sois impacientes Sí, ahí va a estar ¿Quiénes serán? Imagínate, a ver, Feijóo también te digo El pobre es tan triste Que es que lo mismo nos lo está ocultando Y es que no hay nadie Igual nos lo está ocultando Y no hay nadie al volante Igual es eso lo que está ocultando Entonces dice Fue allí donde Feijóo admitió que las propuestas Pero subrayando que su partido no tiene problema en hacer pública su identidad No tiene problema pero no ha encontrado el momento No ha encontrado el momento Me creía que Feijóo era soltero No, no Creo que es mujer O sea, creo que están casados Igual me lo he inventado Feijóo, pareja Pero yo creo que Yo creo que están casados La verdad A ver Empresaria de éxito Familia vasca y gallega Carrera meteórica al frente de Zara Home Eva Cárdenas fue una muy buena estudiante Que se diseñó en derecho y diseño industrial Comenzó a trabajar en L'Oreal Y resultó tan buena en su trabajo Que Amancio Ortega Se fijó en ella para llevar la sección de perfumes de Zara Su ascenso dentro de Inditex fue meteórico Y en abril de 2003 Cuando se creó una nueva división dentro del gigante Inditex Zara Home La nombraron directora A los 38 años ¿Eh? ¿Cómo? A ver ¿Cómo va Feijóo a poner impuestos a los ricos? Es que no se va a poner impuestos a sí mismo O sea, no puede luchar Con su mujer Contra su mujer Es algo que no puede hacer Entonces, claro Es lo que os digo ¿Cómo va el Partido Popular A querer que paguen más los que más tienen? Eso sería enfrentarse a su mujer Y no solo a su mujer Al director de su mujer No puede ser No puede ser para nada Suena enchufe, estoy diciendo Yo no sé si será enchufe o no Lo que estoy diciendo es que una persona que opta Presidente del gobierno Está casado con una persona Que es un alto directivo de Inditex Pues, permítame que dude Que si hace falta que paguen más los que más tienen Lo vaya a hacer Porque Inditex es de los que más tiene El que más tiene Entonces, pues yo Igual no, ¿eh? Igual no se deja guiar por eso Pero Permitidme que ponga en duda Que eso pueda ocurrir Entonces, vale Feijo No quiere decir Quienes son sus asesores Pero Vayamos a lo importante Vayamos a lo importante Por favor Vamos a lo importante Que se me ha ido el tuit de aquí Porque es que es fuerte Lo que ha pasado este fin de semana Que yo no me he enterado O sea, lo he visto hoy Básicamente antes de entrar aquí Pero yo Este fin de no había visto esto Que me parece increíble Por favor Este tuit de Bayin Que dice Exijo fact-checking de esto No puedo creer que vivan un país En el que por denunciar La corrupción del partido Se cargaron a Pablo Casado Capaz de hablar una hora Desde la tribuna del congreso Sin un papel Para poner a un tipo Feijo Que teme que nos devoren Las merluzas Me niego O sea Como de fantasía Es esto Como de fantasía Es Que Feijo Dice Un pescador me dijo Si no pescamos Masivamente Merluza Llegan a las playas Y morderán A la gente Eso Hay que decirlo En Bruselas ¿Qué? ¿Qué? O sea Eh Me parece ¿Cómo puede ser Que yo me haya ido Un fin de semana Y estemos ahora hablando De merluzas asesinas? ¿Cómo ha pasado esto? Eh No Por favor No me digáis que es fake Porque me hundís la vida Me hundís la vida Me hundís la vida No puede ser No puede ser No puede ser Yo quiero Quiero creer Quiero creer En merluzas asesinas No quiero otra Yo he pensado Que tiene que ser fake Porque además El que De eso hay que decirlo En Bruselas Me parecía mal Pero Eh Quiero creer Que esto es cierto Yo Elijo creer I want to believe Eh Merluzas cazar Es que me parecería increíble Cazar merluzas Me gustaría Me gustaría que debatieran Sobre esto En Bruselas No quiero otra cosa O sea No quiero otra cosa Merluzas Feijo No quiero otra cosa Echenique tira la hemeroteca Y rescata Unas extrañas declaraciones De feijo La invasión De las merluzas Ojo eh Que no es fake Me queríais cortar La ilusión eh Medios gallegos Recogieron que El entonces presidente De la junta O sea No son unas declaraciones De ahora Son de entonces Dijo que Si no se pescaba De forma masiva Merluza Estos peces Llegarían a la costa Y morderían A la gente Me encanta Como está redactada La noticia En plan Alberto Núñez Feijo Tiene Un problema Con la merluza El líder del PP Acudió este viernes A Vigo Para reunirse Con la confederación Española de pesca Y cooperativa De armadores De pesca Del puerto de Vigo Tras el encuentro Feijo pidió al gobierno Que recurriera Ante Bruselas El veto a la pesca De fondo En 87 caladeros Del océano atlántico Ojo Que hay un total envidio Me muero Dice el gallego Asegura que esto Traerá consigo Una tensión Inflacionista Más en la cesta De la compra Miles de puestos De trabajo En suspenso El amarre De muchísimos barcos En España Y un incremento Al alza En el precio De los alimentos A continuación El dirigente Ejemplificó Mencionando algunos Pescados Estamos hablando De merluza De pincho Rape Gallo Cigalas Y gambas Blancas Osea A ver Por favor Que me parece No Uff publicidad Que horror Publicidad Terrible Rápidamente Las redes Echaron humo Al recordarle A feijó Que la merluza De pincho No forma parte No forma parte De la conocida Como pesca De arrastre Ni siquiera Sabe que La merluza De pincho Como su propio Nombre indica Es de anzuelo Y no de arrastre Gallego Presidente De la xunta Hombre De edad adulta Porque han desviado El meteorito Decía Anabel Alonso En twitter Pero Aquí Rescata Unas declaraciones Pablo Echenique En 2012 Que dice En 2012 Feijó Contó Que había que pescar Merluza masivamente Porque si no Llegarían las merluzas A la playa A morder a la gente Sería gracioso Si no fuese Porque en 2022 El líder del PP Y dice estupideces similares Sobre los impuestos La incompetencia Absoluta Ha escrito Junto a un montaje Del famoso cartel De la película Tiburón Que ahora pone Merluza Osea Es que es verdad Esta movida Es que me parece increíble Osea Me parece increíble Una anécdota Sobre una invasión De merluzas Osea Es que De verdad Porque Porque Pablo Casado Se ha ido Ha sido atacado La merluza Exactamente Ha sido atacada La merluza Se ha atacado La merluracha Exactamente Luego nos reíamos De Pablo Casado Por cosas Que tenían Mucho más sentido Que esto Es increíble Las merluzas Asesinas A que nivel Estamos ya Negacionistas De la merluza Estamos Ahora somos Merlucers Claro Al siguiente sorteo Que hagamos Que por cierto Os recuerdo Que tenemos Ahí vigente Un nuevo sorteo Porque la semana pasada Hicimos ya uno Que Esperate Que igual tengo por aquí La fotito De las cosas Que vamos a sortear Tenemos Nuevo sorteo En el próximo sorteo Lo pondré Para que tengáis Que poner En el chat Merluza asesina Merluza asesina Para ese sorteo Voy a sortear Una merluza Y dos libros Un libro De Noam Chomsky Sobre Ucrania Y el de La historia oficial De Jonathan Martínez Ambos libros Maravillosos Estupendos Una biblioteca Increíble Te vas a montar Con esos dos títulos Así que si lo queréis Suscribíos Porque os recuerdo Que los sorteos Son solo Para las suscripciones Soy vegetariano Evidentemente No voy a sortear Una merluza O sea Estaría guay Que os mandara Una merluza a casa Quizás Un peluche De merluza Si Igual os meto Una foto De una merluza Asesina En los libros Eso si que lo puedo hacer Os meto Una foto De una merluzita En los libros Y así Todos contentos Os recuerdo Como os decía Que los sorteos Son solo Para suscriptores Y suscriptoras Y que si decir No tengo pasta Marina Como digo Que me lo he gastado Todo el sueldo En dos bodas Este mes Y ya No voy a tener Nada más No voy a tener No voy a tener